Alegre Desde la montaña venimos aquí para desearte, para desearte un año feliz Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está A mis amigos les traen dos flores, de las mejores de mi rosal A mis amigos les traen dos flores, de las mejores de mi rosal Si no te levantas y me abres la puerta, estaré cantando, estaré cantando hasta que amanezca ¡Vamos! ¡En Navidad que estamos familia! ¡Oíste! En las navidades yo quiero bailar, en las navidades yo quiero bailar ¡Felicidades mi testigo! ¡Felicidades mi testigo! ¡Felicidades mi testigo! Y ya no la veo porque me casé, porque yo pensé que llegó mi hora Y como ella ignora el amor es cero, y eso le sucede al que se enamora Y eso le sucede al que se enamora El amor es algo que nace en el alma, que quizás la calma de un dolor amargo Produce un letargo que en la vida sangra, y en la villa es franco que tiene su alteza La delicadeza de una rosa blanca La delicadeza de una rosa blanca La delicadeza de una rosa blanca En los teléfonos de Navidad, en los barras de Jumilamores ¡Eso! Tascabel, Tascabel, Lito Tascabel Con el coro con su mamá, la mayoría va anunciando él Tascabel, Tascabel, Lito Tascabel Con el coro con su mamá, la mayoría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia sin prestar Esperando noche buena en la paz del santo hogar En diciembre soy feliz y contigo quiero estar Alegrando mi tristeza que alegre es la Navidad Tascabel, Tascabel, Lito Tascabel Con su nota de alegría va anunciando él Tascabel, Tascabel, Lito Tascabel Con su nota de alegría va anunciando ¡El robo más barato en la casa! ¡Decía que abuelo los tiempos, Cris! Tua, Tua, Tua ¡Vamos! ¡Dominicano! ¡En estas Navidades visita Villanagracia! ¡Qué pueblo lindo ese! Estas navidades van a ser candelas Estas navidades van a ser candelas Córdelo bien suavecito, así no se quema En la fiesta de nochebuena se tomaba su traguito Y después por la mañana Agua fría con mielito, le pusieron cataplama Le preparan su traguito, pero solo reclamaba Agua fría con mielito, estas navidades van a ser candelas Estas navidades van a ser candelas Córdelo bien suavecito, así no se quema Esperando nochebuena se tomaba su traguito Y después por la mañana Agua fría con mielito, le pusieron cataplama Le preparan su traguito, pero solo reclamaba Agua fría con mielito, estas navidades van a ser candelas Estas navidades van a ser candelas Esta navidad Esta Navidad, 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 como dice el viejo Sergio Vargas, ay chichi Esta Navidad, 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 esta navidad Gracias.